Trampa, trampa, trampa Pila compa, que le van a dar, 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 que le van a dar Resulta que su padre ha dejado, hay una herencia pa' tus hermanos Pero ese muchacho se ha marchado, todo el dinero se lo ha llevado Pila compa, que le van a dar, 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 que le van a dar Que le van a dar una palera, que le van a dar una palera Que le van a dar una palera, con la canilla, con la rodilla, con la costilla El propio Muñoz, el que canta Y sus hermanos lo están buscando Que le van a pegar unos palos Porque ese muchacho se ha marchado Todo el dinero se lo ha llevado Que le van a dar, que le van a dar, que le van a dar, que le van a dar Trampa pa' aquí, trampa pa' allá, trampa pa' aquí, trampa pa' allá ¡Ay! Que le van a dar una palera, que le van a dar una palera Que le van a dar una palera, por las canillas, por las rodillas, por las costillas Que le van a dar una palera, que le van a dar una palera ¡Ay! Palo, 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 palo Que le van a dar una palera, que le van a dar una palera Y vi la compa que le van a dar, y vi la compa que le van a dar Trampa pa' aquí, trampa pa' allá, trampa pa' aquí, trampa pa' allá Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera ¡Oiga! ¡El maldito y el capo! ¡No will! Ataca, taca, 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 t Y mi compañero ven que le va a dar, que le va a dar, que le va a dar, que le va a dar Pela compaña que le va a dar, trampa pa' aquí, trampa pa' allá, trampa pa' aquí, trampa pa' allá Phila, launch it! Que le va a dar una palera, que le va a dar una palera Y sus hermanos lo están buscando Que le van a pegar unos palos Ve la compa que le van a dar Ve la compa que le van a dar Que le van a dar una palera Que le van a dar una palera